Hola ¿Qué onda amigos? Ya nos encontramos aquí en el primer día de la Soundcheck Expo 2023 y estamos con los amigos de Melo el día de hoy pues ya hicieron una prueba de audio ¿verdad? Sí, ya hicimos una prueba, vamos a hacer una cada 2 o 3 horas aproximadamente dependiendo el flujo de gente que hay Ok, lo que más me sorprendió amiguitos de esta primer prueba de audio que presencié fue que sacaron un nuevo modelito que es el Matur 210 Matur 210 se añade a nuestra familia, ya teníamos Matur 206, 208 y ahora sacamos el 210 el cual es una caja fabricada en Birch, como los sistemas muy profesionales tenemos una caja 3 vías con filtros Firol, Pass Filter, ya todo corregido para tener una fase plana y mucha presión sonora Ok, ahora seguramente varios de ustedes se van a estar preguntando ¿y qué onda con el Matur 210? o sea, ¿no sirvió, no jaló o por qué la necesidad de sacar un Matur 210? bueno pues precisamente esas dudas las tuve y por eso tengo aquí al Inge para que nos explique cuál es la diferencia ¿hay alguna mejora? ¿hay alguna característica extra o algo diferente? y bueno pues a ver, platícanos compañero pues mira, el Matur 210 es para un mercado medio ese trae un chip que trabaja 96 KHz en el caso de este no lo trae 96 por eso la calidad del Matur 210 es mucho mejor, es más fino en este caso tenemos mucha presión sonora o sea, son dos cosas completamente diferentes aunque sí, obviamente, ahorita el que vamos a sacar como punta de lanza va a ser el 210 ok, entonces, digamos que no va a tener la calidad del match pero va a tener más presión sonora ok, y ahora hablando en términos del precio ah, eso sí, no sé eso sí, ya hay que verlo con ventas yo no tengo esa información ah, ok, ni alguna idea cercana no, no, la verdad es que yo no tengo contacto con la parte de ventas así que te tendrías que acercar a alguna de las tiendas para preguntar ahí los precios ok, y hay alguna otra diferencia entre esas dos cajas ¿por cuál nos tendríamos que ir? es que depende la necesidad que tengas si te gustan cosas de calidad, fino, match 210 si necesitas mucha presión sonora sería el Matur 210 ok, yo había escuchado los sistemas match, el 210 y el 112 ajá a mí en lo personal me gustó más el 112 y me pareció que tenía mayor presión sonora sí el Matur 210 supera esa presión sonora? sí, en 3 decibeles en 3 decibeles ¿y el consumo eléctrico? es muy parecido, es muy eficiente su amplificador porque los dos traen amplificador de 1000 watts, creo sí, de hecho este también, nada más que este lo reparten en 3 vías aquellos nada más lo reparten en 2 vías ah, ok, o sea que ese nos puede dar frecuencias bajas también? también bajas llega a 80 hertz 80 hertz y más o menos el desempeño en decibeles de las frecuencias bajas? pues mira, en su conjunto el Matur 210 te está dando 125 decibeles reales no los que te dan en la AES ni otras marcas muy pro que te dicen que llegan 150 no, estos son los reales lo que te está dando y aquellos se dan 3 decibeles menos ya en todo su conjunto entonces es mucho más potente este este por caja, verdad? por caja ok, entonces hablamos de que si tenemos dos cajitas en fase pues ya estaríamos prácticamente en el umbral del dolor sí, casi casi sí, pero obviamente pues la gente no va a estar pegada a la bocina vas a tener por lo menos unos 10 metros y de ahí para atrás sí, sí, recordemos compañeros que a mí en lo personal me gusta recomendar una presión sonora de 90 decibeles a la última mesa o sea que este si se encuentra en 125 decibeles pues sí nos permite cubrir espacios muy grandes, muy amplios con una muy buena presión sonora muy bien amigo, alguna otra característica en montaje, en transporte? pues mira, básicamente es el mismo la misma forma de transportarlo vamos a sacar una dolly para que podamos tener hasta 4 tenemos el bumper en este caso no pudimos incluir un pole mount en la parte de abajo porque el driver es muy grande, es de 3 pulgadas entonces ya chocaba con él pero bueno, tenemos bastante presión sonora vienen los cables, tanto de señal como de corriente el de corriente tiene la opción de ponerle el conector blanco para que puedas hacer un puenteo de señales y pues bueno, el bumper soporta hasta 12 cajas entonces un 12 cajas pues sí cubres unos 8 mil personas sin problema sin problema, sin problema si tiene más presión sonora que el de 12 yo creo que sí ahora amigo, ¿alguna otra sorpresa aparte del M218A que han traído el día de hoy? mira, tenemos el M21 tenemos el M215 que también los acabamos de lanzar y de aquel lado tenemos el NT1000 que es nuestra columna que viene a sustituir el Nitro 600 que fue una columna que le gustó mucho a la gente ah, ok ese ya también tiene mayor presión sonora, ¿está mejorado? sí, está mejorado el subwoofer es de 15, 4 bocinas de 5 un driver de 1.75, amplificador clase D de 1000 Watt 4 presets para ajustarse a diferentes formas de trabajo ok, ¿y los dos los podemos trabajar en conjunto con otro equipo similar? ¿sencillamente o requiere programa? necesitaría, bueno, lo que nosotros siempre les pedimos es que no combinen sistemas hay gente que quiere combinar los subwoofers, no es recomendable no, digo, hablando de dos sistemas iguales ah, sí, 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 puedes ponerlos pegados y funciona bastante bien mejoras cobertura y presión sonora ok, muy bien si alguien quisiera realizar una inversión segura para eventos pequeños de máximo 200 personas ¿qué les recomendarías en medio y en bajo de Melo? pues podríamos hablar de nuestro M18 junto con el M15 esta es una combinación muy potente tenemos el subwoofer de 18 pulgadas con amplificador clase D de 1800 Watt y el M15 que tiene una bocina de 15 pulgadas driver de 3, filtros FIR con un amplificador de 1000 Watt RMS ok, amigo, ¿y ahora van a tener alguna especie de promoción, oferta en estos días? sí, las tiendas están ahorita con precios de promo de hecho, las de Puebla están promocionando mucho los productos y tienen buenos descuentos para que se puedan acercar a ellos ok, mis amigos, pues ya lo saben después de ver este video, váyanse, caigan a todas las tiendas va a haber descuentazos, va a haber y supongo que todas tienen el producto, ¿verdad? sí, sí, de hecho hay algunos productos que no hay pero están por llegar ok, estamos tratando de surtir lo más rápido posible ok, entonces hagan sus pedidos, mis amigos yo les voy a seguir recomendando el MAD 112 y el MAD TOUR 210 la nueva bocina, la nueva bebé que acaba de llegar para que la consigan y para que sigamos disfrutando del buen sonido de Melo entonces aquí seguimos, seguimos con los amigos de Melo y pues ya lo saben, sigamos aprendiendo juntos venga, hasta luego y bueno amigos, pues ese fue el video el video de la presentación de la serie MAD TOUR 210 espero que todos ustedes al igual que yo pues hayan quedado satisfechos con las características de este nuevo equipo espero que les haya gustado, que les haya llenado el ojo y obviamente los oídos espero también que lo puedan escuchar y les hago la invitación para que estén atentos al tanto de la Roadshow 2023 que me comentaron ya próximamente se van a empezar a definir y a publicar las fechas de dicho evento ok, entonces pues eso es para el video de hoy pero para el video que sigue en el video que sigue amigos vamos a ver un nuevo equipo ahora en el tema de la iluminación en el tema de la iluminación que vimos aquí en la Soundcheck un nuevo equipo que me gustó mucho que es de la marca Light Tech que es de hecho un nuevo lanzamiento y que yo decidí grabar obviamente para todos ustedes esperando que al igual que yo pues se emocionen con este nuevo equipo que les voy a presentar en el video que sigue entonces estén atentos va a estar muy bueno vamos a ver muy buenas características obviamente también vamos a ver el precio del mismo y como lo podemos nosotros adquirir con su respectivo descuentazo entonces amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy no se olviden de ver los videos próximos y si son nuevos si acaban de llegar aquí al canal suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a seguir subiendo así que ya lo saben sigamos aprendiendo juntos y bye